Que se vea bonito, que se vea bonito. ¿Diez minutos vas a hacer el pinto? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿O no? El Instituto Médico Latvista Vendor Antonio Chávez presenta su programa. El Instituto Médico Latvista Vendor Antonio Chávez. Escuchamos por esta estación. Iniciándonos en Nueva Marte 3619, junto a Plaza Los Gallos y a 200 metros de la central de autobuses. Cabo. Perro. 2222488893. WhatsApp. 2225472289. Síguenos en YouTube como Doctor Antonio Chávez. Símbolo de caridad y confianza en la medicina latvista en México. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a mi programa aquí en Facebook, en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Puebla, en mi país llamado México, y en YouTube, en mi canal como Doctor Antonio Chávez. Bueno, pues justo vamos a darle al blanco, ¿no? Ya que mucha gente me está preguntando, miren, este es mi, tengo varios horarios, ¿no? Pero en el WhatsApp, que es el 22, 28, 42, 30, 80 y test, mucha gente me está preguntando que qué se toman para la tos, ¿no? Que qué se toman para la tos, que les falta el aire, que no pueden respirar, etcétera, ¿no? Ustedes ya saben por qué, ¿no? Y algunos de mis pacientes vienen precisamente porque muchos de ellos, pues por los nervios, empiezan a volverse hipocondriacos y pues ya su mente piensa que tienen el coronavirus, ¿no? Entonces, les empiezan con un poquito de tos, de inflamación de los bronquios, un poquito de tos seca o frema, ¿no? Y también para aquellos, pues que ya, gracias a Dios, pues lograban sobrevivir al coronavirus y ya los dieron de alta, ¿no? Miren, siempre después de la infección del coronavirus les queda una tos, una tos persistente. Yo, 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 no hace mucho vi una paciente acá que la dieron de alta en elíster. Ella, pues también, desgraciadamente estuvo siete días internada, tuvo coronavirus y ya vino acá a consulta para que le diera yo algún tratamiento naturista para que sus pulmones se recuperaran rápido, ¿no? Para que la membrana alveolocapilar se recuperara rápido porque al hablar se fatiga. Estaba, es decir, ella estaba hablando y le faltaba el aire, así es eso. Al caminar también se fatigaba, ella estuvo internada, pero pues con la gracia de Dios los cuidados de los médicos que son unos héroes en este, en esta, en esta crisis humanitaria que es de todo el mundo mundial, bueno, pues se curó la señora, salió delante de su problema y bueno, pues ella me pidió eso, ¿no? Y también vienen muchas personas acá para, pues para decirle que su familiar tiene el COVID, que su familia, su tío tiene el COVID, que el primo tiene el COVID y que, ¿qué les mando? Bueno, miren, yo les voy a recomendar lo siguiente, por favor, miren. Para, voy a usar los remedios que, que ancestrales. Entonces, allá por los años 80 yo comencé a hacer esto y, pues no había tantos medicamentos ni tanto conocimiento de la hermularia, pero por ejemplo los casos de asma, donde se cierran los bronquios y no pueden respirar la persona, o casos de bronquitis crónica, casos de EPOC, enfermedad pulmonar, obstructiva, crónica, en los cuales les da una tos, una tos muy fuerte, principalmente en las noches, yo siempre recetaba lo siguiente, anótenle bien, a ver, hagan la libreta, hagan una pluma y anoten porque les voy a dar los remedios para que los empiecen a tomar. Mi dirección en la ciudad de Puebla es la siguiente, Boulevard Norte, número 3619. El Boulevard Norte es el que pasa frente a la Fayuca, es el que pasa frente a la central de autobuses de Puebla Capu. Yo estoy a 200 metros de la Capu, y hasta la Capu caminas hacia la derecha, pasa lo que le llaman la Fayuca, luego Plaza Los Gallos, donde termina la plaza Los Gallos, va a haber una farmacia de la A, y una placita comercial, tenemos estacionamiento para ustedes y hasta el fondo estoy. Mi teléfono local es el 248-8893, 248-8893. Lo primero, son las vaporizaciones, es lo primero. Ahí va la doctora Susi, ahí viene, ahí viene, está bien, de saber a qué horas. Ya que pasa la doctora Susi, adelante Susi, pasa. Los invito a que vean los videos de Facebook. Ahorita subí como cuatro videos de Facebook, donde sale Mi Majo ahí, sale Mi Majo, y está, ahí salió Susi, hace como dos años, haciendo algunos videitos ahí, acerca de la crema de chile y las botas de ufrase, varios consejos naturistas ahí en Facebook. Bueno, miren, el primero, la vaporización. Antes no había nebulizador, no había nebulizador, estamos hablando de los años 70s, 80s, no había ese aparato. Bueno, pero ¿cómo nos curaban las madres, las abuelitas? Ponían una olla, en una olla esas, que hasta me acuerdo que eran como de petre, ¿no? Unas eran de petre y otras eran así como de aluminio. De aluminio, ándale, con su tapa. Ponían agua bien caliente. Y miren, en todos lados está el eucalipto, porque el agua de eucalipto es una plaga. Bueno, en todos lados, todos lados es una plaga efectivamente, pero resulta que ahora sí está como bendito remedio. A ver, cuenta. No en todos lados, en el sureste no hay eucaliptos. ¿No hay? No, casi no hay. Entonces, te lo venden. Pero bueno, lo que dice el doctor es que no es cierto, ¿no? Anteriormente, si no se utilizaba hoja de eucalipto, porque no había, utilizabas manzanilla, romero, manzanilla, y bueno, hoy en día que ya es una planta originaria de Oceanía, de Australia, y de Nueva Zelanda, se puede utilizar el eucalipto, la manzanilla y el romero. Y todas se ponen a hervir. Y todas se ponen a hervir. La forma común de hacer vaporizaciones es con la ollita ya bien caliente, que despide esos olores deliciosos, porque de veras tienen unos olores deliciosos. Claro. Te cubres con una toallita. Así se está ahí. Inhalando, inhalando. El vaporcito. El vaporcito. Lo que aguantes, sales, respiras y vuelves a hacer lo mismo. Y mira, te salen unas secreciones. Antes se acostumbraba a hacer los baños también. En el baño. En el baño. En las vaporizaciones. Te metían a una tina con esos hervideros de hierbas. Ajá. Lo más calentito que aguantabas, y ahí sentadito estabas inhalando todos esos vapores. Ok. Esos son parte de los remedios que hoy en día están utilizando en nuestros pacientes que tienen síntomas de COVID leve. ¿Sí? Y en los que se están recuperando. Sí, en los pacientes que están. Todos quedan con secuelas, ¿eh? Sí. Todos. Secuelas leve como es, bueno, pues ya lo han dicho los infectólogos, los neumólogos, los epidemiólogos, que eso no tienen nada que ver con el infección. Pero ellos han dicho que quedan lesiones. Claro. Todos quedan con lesiones en los pulmones. Entonces, esa dificultad para respirar, esa tosecita seca que les tarda mucho tiempo, aunque ya esté negativo al virus, aunque ya no tengan más síntomas que más que esto, y esa pequeña fatiga. Pero eso les va a ayudar a respirar mejor. Claro que sí. A respirar mejor. También... Oye, ¿qué es el acuyo? Porque a mí me llama mucho la atención. Creo que hoy están dando, dentro de todas las curas milagrosas que están dando, te están recomendando muy... No está de más probarlo, si no requieres hospitalización, porque había que ver de eso. En la cual todos los médicos, internistas, todas las áreas que se están tratando esto, lo están diciendo, mientras los niveles de saturación no lleguen a menos de 90, ¿sí? Y él decía, si no tienes el oxímetro, vamos a estar, vamos a estar midiendo el latido cardíaco. El número de respiraciones. No es por minuto. Si tú pasas de 20, significa que ya estamos mal porque ya te está costando respirar y empiezas a hacer... Así, ¿no? A jadear. A jadear. Pero si estamos así, mientras no consigues el oxímetro que costaba bien barato y ahora te lo quieren vender bien caro, bueno, finalmente vamos a estarnos vigilando. No está de más que no te vas a tomar todos estos remedios naturales. Claro. Sí, porque no hay nada. Ya lo han dicho, hasta alcanzando en todo el mundo no hay nada. Mientras no sea complicado y no requieras hospitalización, en casa te podemos tratar a nivel sintomático es el té de acuyo. El té de acuyo en el sureste es la que ustedes le llaman hoja santa. Ahora, los compuestos del acuyo o de la hoja santa hace tan bien que pueda abrir, ¿no? O sea, se toma. Se toma. Ok. Se toma, lo vas a tomar, vamos a estar tomando eso como agua y tiempo. Y el jengibre, la cúrcuma, la canela también, vas a hacer la canela junto con lo que es el acuyo, todo. Yo no sé que sepa, no creo que sepa feo, no creo que sepa feo, porque finalmente puede ser, a mí me encanta mucho que envuelvan la carne en las hojas de hoja santa o para, es un fondimento, ¿no? En muchos alimentos mexicanos de, ahora sí que de origen prehispánico se utiliza la hoja santa. Entonces, vamos a hacer eso y de verdad, de verdad te va a ayudar bastante, como el doctor lo dijo, en todos nuestros pacientes recuperados, familiares incluso, ¿sí? ¿Por qué no? Porque esto es algo que a todos nos está, dice, que para noviembre el 80% de los poblanos vamos a estar infectados, yo no sé poblanos, pero vivo aquí, vamos a estar infectados de COVID. Puede ser, también estaba yo leyendo que dice, muchos podemos ya estar asintomáticos con el virus, porque está, estamos aquí, mira, seguimos trabajando, llega mucha gente, ¿no? Aquí Papalotiano. Aquí Papalotiano. Ayer llegó, te llegó una pacientita ya, este, bueno, pues en etapa de recuperación de COVID, pero finalmente, es así, yo he monitoreado más de 10, creo, llevo en el mes con COVID. Sí, 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 acá. Entonces, entonces, todo esto es, que puedan hacer, vamos a reforzar el sistema inmunológico, vamos a dar, escuchen bien, es cúrcuma, jengibre, canela, y las hojas de acullo. Las hojas de acullo ojo de acullo. Ojo santa, como le llaman aquí. Vamos a utilizarlo, vamos a hacernos un tecito, y bueno, a tomarlo, a tomarlo, si tienes síntomas leves, si tú eres de los pacientes que tienen la bendición de tener síntomas leves del COVID, bueno, pues vamos a hacerlo. También, vamos a hacer esas vaporizaciones que te está recomendando el doctor, no está de más, te van a ayudar muchísimo las vaporizaciones, y más, inclusive lo están recomendando los médicos en casa. Si no puedes tener un nebulizador o un tanque de oxígeno, vamos a hacer las este, las vaporizaciones, aparte del tratamiento que se está utilizando sintomático, ¿no? Ok, mira, les damos nuestra dirección, consultamos en la ciudad de Puebla, México, estamos sobre el Boulevard Norte, el Boulevard Norte es muy importante acá, porque cruza enfrente de lo que es la central de autobuses de Puebla, o sea que si me dicen en el Estado de México, en Querétaro, en Hidalgo, en Tlaxcala, llegas a la Capu, sales a la Boulevard Norte, caminas hacia tu derecha, pasas la Plaza de la Fayuca, donde venden discos, CDs, MP3, películas, etc. Luego viene la Plaza de los Gallos, donde termina la Plaza de los Gallos, ahí van a ver una farmacia de la A, y aquí estamos, se llama Plaza San Joaquín, Boulevard Norte, número 3619, entre Plaza de los Gallos y la farmacia de la A, el teléfono Lada Nacional, Agenda tu consulta, Agenda, tu consulta, Agenda, tu cita, al teléfono Lada Nacional, 22-22-48-8893, teléfono local de la ciudad de Puebla, 248-8893, pasas a consultar conmigo, de lunes a sábado, cuando empiezo a consultar como a la una y termino a las seis, el domingo igual hasta las tres de la tarde, pero mi tienda naturista está abierta desde las once de la mañana y puedes comprar todos los productos naturistas que anunciamos y que ves en mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, que compartas este video, que lo comentes ahí con tus familiares, si tienes familiares o amigos que tienen el COVID, pasas a estos remedios, son remedios naturales que te pueden ayudar, te pueden hacer sentir bien y más con ese síntoma de la falta de aire y la tos. Ahora, le recomiendo mucho tomar el propóleo que es un inmunostimulante, porque esto funciona. Equinácea. La equinácea. El té verde. El té verde. Y bueno, en esta se recomienda tomar mucha vitamina C, vitamina D y zinc. ¿Y dónde la tomamos? Pues tenemos la moringa. Tenemos la moringa. La moringa es muy poderosa en todos estos elementos, ¿no? En zinc, serenio y germanio, que se tomen una después del desayuno y una después de la comida. Además quedan bien débiles después del COVID, ¿no? Ahora, nosotros tenemos el producto de propóleo en forma de extracto. Te tomas 30 gotas en la mañana, en la tarde, en la noche, o cada 6 horas si el problema es muy fuerte. Te recomendamos mucho una flor que se llama equinácea, que es antiviral, que es sin ningún estimulante y que se usa mucho, ¿no? Se usa mucho. En una americana se llama equinácea. Nosotros tenemos una que se llama equinácea compuesta. Es marca registrada, doctor Antonio Chávez. Te puedes tomar una tableta tres veces al día, una cada 6 horas, ¿no? El extracto de propóleo, mirin, vean, es cafecito, 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 porque se usa el propóleo 30 gotas tres veces al día o cada 6 horas dependiendo de la enfermedad. Y otro producto pues es el ajo, el ajo es muy poderoso del ajo japonés. El rábano negro, el verro también es muy poderoso, el verro para sacar las secreciones. Una ensalada de verros o una ensalada de pico de gallo, poniendo mucho verro, mucho verro, mucho verro. Y esto funciona muy bien porque fortalece bronquios y pulmones. Soy su amigo, servidor, doctor Antonio Chávez. Este hay que enseñarle ahorita la presentación del ajo japonés para tres meses. Un tratamiento para tres meses. Tómense una después del desayuno y una después de la comida del mediodía para la gente de ahí de YouTube. Ajo japonés, el ajo de las estrellas, una después del desayuno, una después de la comida del mediodía. Soy su amigo, servidor, doctor Antonio Chávez. Te doy mi WhatsApp para que hagan comentarios. 22, 28, 42, 30, 83. Nos despedimos, Susi. Así es. Nos pedimos, Susi. ¿Algo? Larga vida y prosperar. Disfruten la vida, sean felices, vivan el doy porque mañana, quién sabe si lo vivamos. Y también, a mí me incluyo. ¿Quién sabe? O sea, quién sabe si a mí me infecte el COVID. Yo no sé si me infecte, no sé si me voy a morir. Yo no sé si sobreviva. Ni tú tampoco. Nadie tiene la vida comprada, ¿no? Por eso vamos a vivir este momento como si fuera el último y hay que disfrutar este momento con alegría, con felicidad, aunque por dentro nos esté llevando la tía de las muchachas, ¿no? Nos estemos sintiendo bien tristes, bien enojados, con depresión. Lo único que puedo recomendarles es que de veras, mira. A ver, a ver, recomiendales. No, el porcentaje es, utilicen el cubre de boca, carajo, de veras, van a salir a la calle, protéjanse. Ahí es donde se contagia la mayoría de personas. Es verdad que en la casa también no estamos a salvo, pero bueno, finalmente vamos a disminuir los riesgos, ¿no? Se protege la calle. Si tú te proteges, nos proteges a nosotros y todos nos ayudamos. Y finalmente vamos haciendo que esto poco a poco se vaya a dejar para nuestras vidas, si queremos seguir viviendo. Ok. Que tengan un bonito día y disfruten esta vida, porque vida solo ayuda. El Instituto Médico Naturista Dr. Antonio Chávez presentó su programa Medicina Naturista al estilo Dr. Antonio Chávez. Escuchamos por esta estación y visítanos el vuelo al norte 3619 junto a Plaza Los Gallos y a 200 metros de la central de autobuses Campo. Teréfono 2222488893, WhatsApp 2225472289, síganos en YouTube como Dr. Antonio Chávez. ¡Az el plan de despedida de cuada de ubicación de cuada, está muy bien, está muy agriba! ¡Vamos a estar pelis con los cápadores! ¡Vamos a estar listos,ráedos! Septiembre, appearance nuovo ... ¡Vamos a estar listos, más pacíficos!